que lo que me mortifica más es el sismo, que se está oyendo mucho crujir el popo. La gente que vive cerca de Puebla, la gente que vive en Puebla, en Cholula, en todos esos lugares, oyen cómo cruje el volumen. ¿Dónde ocurrirá el propuesto temblor que predijo Moni Vidente para este mes? La astróloga puso la mira en la cuestión climática y el desastre natural nunca antes visto para este mes. Bienvenidos sean a las predicciones diarias de Moni Vidente. Comenzamos. Moni Vidente aseguró que en los próximos meses se presentaría un fuerte temblor. La pitoniza, en sus lecturas para el diario Hidalgo del País, aseguró Si viene un sismo fuerte para México en este mes, un sismo tan fuerte que va a ser tipo como el del 2017. Este es el año del sismo, lamentablemente, mencionó en sus telediarios. Apoyada en sus numerosos aciertos, su voz comenzó a ser escuchada con mayor frecuencia desde hace algún tiempo. En esta ocasión, la astróloga aseguró que la fuga que se produce en el Océano Pacífico confirma la llegada de un sismo. Más allá de que especuló con que incluso podría ocurrir en septiembre o noviembre, remarcó que lo más posible es que suceda durante este mes. Y como parte de seguridad, Moni Vidente concluyó en el medio mexicano que el movimiento telúrico no va a provocar nada grave, y recalcó que simplemente será un buen susto, sin consecuencias de importancia. Asimismo, aclaró que el sismo más fuerte no será en América, sino en Asia, específicamente en Japón, y será de 9 grados. Los volcanes también son un tema de riesgo según sus predicciones. Es el año del volcán, lastimosamente. Vemos que el volcán Popocatépetl no ha dejado de hacer erupción y el volcán de Colombia sigue muy activo, al igual que varios volcanes en el mundo. Este es el año de los volcanes y los sismos, aseguró. La astróloga puso en la mira la cuestión climática y el desastre natural, nunca antes visto, que podría tener lugar en las próximas semanas. Esto es la partida del polo norte. Esa región completamente congelada se va a empezar a separar, explicó. Con respecto a los ovnis, Monividente explicó que 2023 va a ser primordial en cuestiones de avistamiento, también de cosas del universo, sonidos de otros planetas y cosas extrañas que comenzarán a suceder. Y alertó que la humanidad va a empezar a abrir los ojos. Y su referencia a que existe vida fuera del planeta Tierra. Nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Concluyo. Es todo por hoy. Regresamos mañana con las predicciones diarias de Monividente. Hasta la próxima. Llegamos al final de este video. Te invitamos a seguir viendo las predicciones o noticias que aparecen en pantalla. Recuerda que siempre estamos al día con las predicciones de Monividente. No olvides dejar un comentario para saber qué te pareció nuestro contenido.